Bad Bunny arroja el agua al celular de una fanática, tras esta perseguirlo y grabarlo, sorprendiendo a los presentes por la acción que tuvo el conejo. Muchos mencionan que invadió la privacidad del cantante. ¿Tú qué opinas? Te invito a que dejes tu comentario y tu like con respecto a la acción que tuvo Bad Bunny. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones para así no perderte de contenido nuevo. Gracias. Gracias.